Quédate con el cante Que no hay persona que aguante lo duro que es el llanto Quédate con el cante Quédate con el cante Con sus penas y quebrantos Y Andalucía es tu sedante Por haber sufrido tanto Quédate con el cante Quédate con el cante Sembrador de otras tierras El sembrador andaluz Por blasón lleva una cruz Con hierro que no se quiebra Quédate con el cante Quédate con el cante Que son tejidos del sur Raíz que brota en la tierra De nuestro campo andaluz Y aunque me vea que yo canto Y el cante no es alegría Y el cante no es alegría Cantando Cantando Digo mis penas Que dentro llevo Con hierro que no es alegría Cantando Cantando Suelto Mis penas Que dentro llevo Con hierro que no es alegría Con hierro que no es alegría Quédate con el cante, quédate con el cante y pon ya fin a tu faena Porque el labrador andaluz y el minero de Levante Conservan todo ese aguante pa' que a ti nunca te cuelgue las tan pesadas cadenas Quédate con el cante, quédate con el cante Ay, andaluz, que yo también soy muy pobre, quizás más pobre que tú De un pueblo minero soy, de la sierra sevillana Y cuanto más podrío estoy, a la barrena Magarro, si cabe aún con Majana Quédate con el cante, que nadie a ti te mustíe y mira siempre pa'lante Alevántate minero Cantar gallo en el tejado Ay, levantate minero El día señala trabajo La noche hunde el consuelo Que para comer no te ha dejado No, no, no… Escucha, campesino, como llora la guitarra. Con esa pena que le ahoga por tanto amar, con esas manos que le labra las cuerdas de su garganta, como se le abran las perlas en las aguas de la mar. Escucha, campesino, escucha, campesino el trino de su sonar, porque el sudor de sus cuerdas es el mismo que tú das, que van regando las tierras sin que pierdas el compás. Oye esta voz que te canta cual grito de cementera, vaya pa' la tierra un cante, pa' que la grama se muera. Ay grava no te tiendas, a recorrerte un poquito. Ay grava no te tiendas, que la vuelta no murante. Ay grava no te tiendas, a recorrerte un poquito. Ya la grama se te ha muerto, el cante lo cura todo. Campesino del estilo, sigue labrando el huerto. Campos de mi Andalucía, trabajador de mi tierra, casta fuerte, hombres recios, cante grande de la sierra. Trabajan de sol a sol, y desde Córdoba a Sevilla, los cegaores se entonan de ese cante de la grilla. Campos de mi Andalucía, trabajador de mi tierra. ¡Gracias!